Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal y esta vez les traigo un poco de noticia de información agradable pues al parecer youtube ya va a poder anexar lo que es donaciones para sus youtubers favoritos pero pues es algo parecido a lo que maneja twitch pero ahí el detalle, el detalle está en que hasta ahorita no han dicho si se va a poder usar paypal que es lo que normalmente usamos todo el sistema de paypal que es mucho más fácil creo que google va a desarrollar su propia plataforma para que podamos donar pero esto no está disponible todavía para todas las personas ni para todos los países esto simplemente está disponible para los países como son eeuu, mexico, japón y australia está en fase beta porque están viendo si realmente va a funcionar esto que es el sistema de donaciones y pues ya hay un canal que ya puedes hacer donaciones y es el que pusieron ellos como ejemplo que es de paul suárez jr vayan y chequen en la parte de donde está en la parte que les diré derecha dice apoyar este canal y simplemente cliquean ahí le va a dar la opción para que ustedes puedan donar ustedes pueden donar desde 1, 5 dólares o la cantidad que ustedes quieran ya sean pesos mexicanos así que pues esta opción no está disponible todavía para todas las personas esperemos más adelante esté disponible para todas las personas pues no todos van a poder recibir donaciones al parecer solamente algunos canales como están en fase beta pues es lo que está haciendo youtube y si realmente funciona pues lo van a implementar para todos los canales entonces ahorita es contado el canal que lo tienen no todos los canales se lo tienen y pues varias personas van a poder recibir donaciones por el trabajo y esfuerzo que hacen subiendo videos y cosas así bueno ustedes la pregunta es ustedes estarían dispuestos a donar ya que muchos si donamos en twitch no donamos la gran cantidad pero pues remuneramos algo de lo que la persona hace el tiempo que se toma en hacer un video en estar ahí jugando y platicando y cosas así entonces pues ahí es la pregunta si ustedes creen que funcionaría si esto se aplica en youtube o sea si se tomaría mal, si se tomaría bien, si sería un bien o sería realmente un mal para la comunidad de youtube ya sería parecido casi a twitch entonces déjenlo en la parte de abajo ustedes que opinan con esta información aunque en realidad en la parte de abajo les voy a dejar los links para que ustedes lean y saquen sus propias conclusiones como es que funciona esto así que pues no olviden dejar un comentario en la parte de abajo like, compartir para que la gente lo sepa y nos vemos hasta la próxima sale mi gente bonita bye bye